Tengo mucho por qué disculparme en muy poco tiempo, así que... Para empezar, siento mucho haberte puesto en peligro. Fue egoísta y estúpido y no volverá a pasar. Él quiere tu permiso. La fuerza es intensa, Diego. Pero talento sin entrenamiento no sirve. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!